Fíjense lo que hemos tenido que hacer para que venga Inés Capeville al piso, que renuncie Biden. O sea, hasta esto hemos llegado para conseguirse acá. Lo hiciste a propósito, ¿eh? No me pidas más. Porque más que esto, yo no, ¿eh? No puedo entregar más. Mi placer verte siempre. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Quiero aprender todo. Felicitaciones por las notas que venís escribiendo en el diario. Súper recomiendo que la lean a Inés. ¿Me explicas cómo sigue? ¿Qué ves? Contame todo. ¿Cómo sigue? Bueno, retomo donde dejó Claudio Fantini. Y Gretchen Whitmer, que era una gran candidata también a suceder a Joe Biden en la candidatura, acaba de decir que ella no va a ser candidata y que da todo su respaldo a Kamala Harris. Es increíble como desde ayer a las 3 de la tarde, todo el partido demócrata empieza a alinearse detrás de ella. Al punto de que es muy probable que lleguemos a la convención, 19 de agosto al 21 de agosto, candidato que probablemente sea algún gobernador. No creo que Gavin Newsom, porque ambos son muy de la izquierda del Partido Demócrata, tanto Kamala como Gavin, pero probablemente el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, o Mark Kelly, un senador de Arizona. Te diría que eso es hoy, a esta hora, lo que empieza a perfilarse. Está muy alineado el Partido Demócrata detrás de ella. Está empezando a recaudar un montón de plata. Solo ayer, en menos de 12 horas, recaudo de pequeños donantes 46.700.000 dólares. Es una maquinaria gigantesca. ¡Qué bárbaro! A ver, ayúdame con esto. ¿Cómo eligen al reemplazante de Biden en las elecciones? Bueno, el reemplazante se elige, por supuesto, en la convención. En la convención hay 4.700 delegados. 700 de ellos son súper delegados, es decir, funcionarios electos. El resto son los delegados que se eligieron en las primarias. La particularidad de estas primarias es que casi no tuvo contendientes la fórmula Biden-Harris. Por lo tanto, se llevan prácticamente todos los delegados de esos 4.000 que quedan. 3.900 responden a Biden. Ya a esta altura, la agencia AP está haciendo una especie de sondeo rápido entre los delegados y hay una inclinación mayoritaria por elegir a Kamala Harris. Acá lo vemos. Tenemos 3.896 delegados que van a estar en Chicago entre el 19 y el 21 de agosto y ellos básicamente lo que hacen es elegir a su candidato. ¿Están obligados a elegir a su candidato? No. Hay una norma dentro del Partido Demócrata que les permite elegir a alguien que responda a las necesidades de su conciencia. Más o menos está verbalizada así. Por lo tanto, eso abre la posibilidad de que elijan a Kamala. Además, al ser parte de la fórmula, ella también ha sido elegida o esos delegados la representan. Esto, lo que ella necesita es que todos esos delegados vuelquen sus votos por ella. Porque es una cuestión de legitimidad y sobre todo de unidad hacia adelante. Quedan 104 días para las elecciones, le quedan casi un mes para la convención. Este mes hacia la convención va a ser de perfilar a Kamala cuál es la Kamala que va a ser la conteniente de Trump y de unir al partido detrás de ella. A partir de ahí, el gran enemigo es Trump. Y ahí es donde estos votos... ¿Qué velocidad para imponer quién es? ¿Cuál es su perfil? Hoy nos mandamos un WhatsApp con Inés. La épica. ¿Cuál es la épica de Kamala Harris? Hay que construir una épica en torno a una candidata que no siempre logró encender los corazones de los demócratas. Lo logró al principio de sus primarias para 2020 y después rápidamente se vino abajo. Tiene como una cuestión de algo de carisma que evidentemente no entusiasma tanto a los demócratas. Sus seguidores, su entorno, dice, cambió mucho Kamala hoy. No es otra. No está tan a la izquierda del partido, es mucho más pragmática y ha sabido aprender a hacer campaña. Sobre todo con algunos temas sociales. La lucha por el aborto, por ejemplo. Esa, ¿cuál es la Kamala que vamos a ver? Esa es la gran dura. Se va a despejar en apenas media hora aproximadamente. Empieza, da su primer discurso como probable candidata de la presidencia demócrata a las doce y media, once y media hora local en la Casa Blanca. Bien. Esta es un poco el desafío de hoy. ¿Qué chances tiene ella de, primero, de ganar la nominación? Son cada vez mayores a medida que pasan las horas, son cada vez mayores. Ya vemos Gaby Newsom, gobernador de California, Gretchen Whitmer, de los dos mayores contendientes. Esta fue. Ya está. Ella dijo, no voy. No, y es muy importante su apoyo. Porque era, repasando un poco las encuestas y las casas de apuestas que también tienen, digamos, tienen mensajes ocultos este fin de semana, veía, en las casas de apuestas la principal era Gretchen Whitmer. Eran todas las apuestas, iban a ella como sucesora de Joe Biden. Después venía Kamala Harris y Michelle Obama, que escuché que hablaban con Fantini. Gracias, Fantini. Muy por detrás. 5 o 6%. ¿Cómo viste que en las redes ayer eran Hillary y Michelle Obama? No, no. Pero era en redes. Es cero chance. Es un poco de voluntarismo. Sí, sí. Pero ninguna de las dos tiene mucha chance. Bien. ¿Cómo funciona una nominación a la vicepresidencia? Bueno, y este es un tema gigante, es que un poco lo mencionaba Fantini. ¿Quién es el elegido? Seguramente va a ser un hombre, una forma de compensar la fórmula. Seguramente va a ser de la parte moderada del Partido Demócrata y seguramente va a ser de un Estado decisivo. Recordemos, y esto es fundamental, Luis, las elecciones no se deciden con el voto popular en Estados Unidos, se deciden en el colegio electoral. ¿Cómo funciona el colegio electoral? Cada Estado, en función de su población, es adjudicado un número de electores en el colegio electoral. Ellos finalmente en diciembre, las elecciones son el primer martes de noviembre, en diciembre deciden quién es el presidente. No por el voto popular. Hay 10 Estados que van a definir las elecciones. Tres de ellos son muy necesarios para el Partido Demócrata, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. El gobernador de Pensilvania es una de las grandes apuestas para ser candidato a vicepresidente. Y luego Mark Kelly, un ex austronasta, senador por Arizona, también un Estado que necesitan los demócratas. Te diría que entre ellos dos probablemente, veamos, ellos obviamente van a ser objeto de otra votación en la convención. Y una vez que estén todos los votos contados, ahí vamos a ver cómo el Partido Demócrata sale a la cancha para decirle a Donald Trump, se te acabó esta especie de recreo de campaña que tenés desde el debate hasta ahora, vamos para una gran batalla electoral. Bueno, ahí veo la votación separada en la convención. Si Harvey cierra filas rápidamente, podría nombrar a su compañero y hacer que los delegados lo ratifiquen. ¿Esto es prerrogativa del candidato? Es prerrogativa del candidato. Ojo, hay todo un proceso no solo de selección, sino de testeo del candidato vicepresidente. Obvio. Pero digo, formalmente la elección es del presidente. Formalmente, la candidata a presidente en este caso es ella. Ella elige, lo hará con su entorno. Probablemente reciba mucha presión de parte del Comité Nacional de Demócratas y seguramente también del entorno de Biden, que no va a dejar pasar la oportunidad de seguir teniendo influencia en la campaña. Ahora, hay que verlo, digo, yo no sé nada de información internacional, sé poco, veo. Es impactante las presiones de... Nosotros no estamos acostumbrados, digo, vos la mencionaste muchas veces. Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara, mujer relevantísima de los... Digamos, cuando yo vi que ella decía, decida ser rápido presidente, que fue Biden, ¿no? O sea, tiene una importancia importante. Ese te diría, ese fue el comienzo del fin de Biden. Claro. El martes después del debate, Nancy Pelosi en una entrevista con MSNBC dice, son legítimas las dudas que hay sobre la salud de Biden, es necesario que él se decida rápido. Dos semanas después... Claro, fue. Fue. Nancy Pelosi, Barack Obama y dos personajes no tan visibles hacia afuera de Estados Unidos, Hakeem Sheffries, líder del bloque demócrata de la Cámara de Representantes, y Chuck Schammer, que es el líder del bloque demócrata en el Senado. En ellos está la decisión de que se bajara Biden y probablemente de que Kamala sea la candidata a sucederlo. Ahora, ninguno de ellos todavía le dio su apoyo público. Y ahí también hay ciertos interrogantes que empiezan a abrirse, que son las dudas que había sobre Kamala antes. La fundamental, Luis Kamala, no se desempeña mucho mejor que Biden en las encuestas. Está uno o dos puntos por encima, en una diferencia que le saca Trump de dos puntos. Tampoco es grande la diferencia que le saca Trump. Claro. Entonces, ahí es donde está el lugar hacia donde probablemente apunten los demócratas para tratar de recuperar este tiempo perdido y ver si logran retener la Casa Blanca. Bueno, antecedentes. ¿Tenemos? Sí. Bueno, creo que hablaba un poco Fantini. Sí. Este es el gran caso. Lyndon B. Johnson, que fue el sucesor de Kennedy, él era el vicepresidente de Kennedy, cuando lo matan a Kennedy, él asume la presidencia, va a una... completa el término de Kennedy y va a su propia elección. En el 68, cuando debía ir a la reelección, él en marzo, dice, no voy a ser presidente, no voy a ir por la reelección. ¿Por qué? Porque la guerra de Vietnam verdaderamente lo tenía hackeado. Las internas en el Partido Demócrata eran muy fuertes y había un candidato que venía a hacerle sombra y estaba en la mira. Era Robert Kennedy. Ese año, el año 68, Luis, fue un año que tiene un montón de analogías con lo que está sucediendo hoy y fue el año más turbulento en la historia reciente norteamericana. Por todo lo que sucedió, lo mataron a Martin Luther King, eso fue en enero, sí, en enero. Luego, renuncia a Lyndon B. Johnson, él avala a su segundo, a su vicepresidente, Herbert Humphrey. Llegan a la convención agosto del 68, en Chicago también, ahora es en Chicago, y ahí estalla la gran interna demócrata. Ya lo habían matado en junio a Robert Kennedy, pero la parte del progresista del Partido Demócrata tenía otro candidato, Eugene McCarthy. Quienes seguían a McCarthy, se rebelan, le plantan bandera en la convención y se arma un tumulto dentro del recinto, fuera en las calles de Chicago, que hasta hoy es legendario por la violencia y por cómo dividió al Partido Demócrata. Te diría que lo que hoy tienen que evitar los demócratas, hoy, lunes, después de la renuncia de Biden, es exactamente eso. Es ese lío. En el caso de Thomas Eagleton, no tengo el gusto. Yo tampoco lo tenía muy claro, pero Thomas Eagleton tenía ciertos... Hay una cuestión, cuando los políticos, en ambos partidos, las primarias son muy abiertas, cualquiera puede presentarse. Thomas Eagleton va, se presenta, empiezan las polémicas por su salud mental y tiene que renunciar. No fue un caso paradigmático porque en el 72, el que venía ya con el gran tren de la victoria era Richard Nixon, que logra la reelección. Richard Nixon lo sigue a Lyndon Johnson, en el 68 ganan los republicanos y Nixon, tres años después de ser reelector en el 72, tiene que renunciar por el Watergate. La historia norteamericana está llena de capítulos de muchísima incertidumbre y de muchísima alteración interna. Eso también, después otra vez nos vamos a hablar, cómo se proyecta hacia el resto del mundo, cómo eso condiciona, cómo hoy ya ves a todos los líderes tratando de buscar un lugar en el cual pararse para ver quién puede llegar a ganar el 5 de noviembre, cómo eso va a afectar la relación con Europa, con la Argentina, por supuesto, con Asia, con el gran rival norteamericano de China. verdaderamente estas elecciones son críticas por la alteración, por la turbulencia, pero también porque es un momento muy especial para el mundo y el rol de Estados Unidos en el mundo. Y aparte digo, pienso también en la, si eventualmente fuera la candidata Kamala Harris y demás, representa un montón de cosas que no estaban, la juventud, digo, no tiene 60 años, 59. Tiene 59 años. La posición, en un mundo que se está poniendo oscurantista, ella sostiene posiciones muy progresistas, interrupción del embarazo, matrimonio igualitario, es impactante, ahora las redes son fantásticas. Ayudas sociales. Ayudas sociales. Su trabajo como fiscal. Exacto. Contra los bancos. Claro. Es como, es interesante. Bueno, veníamos, decían, miren a la gobernadora de Mississippi. Gretchen, Michigan. Michigan, perdón. Gretchen Whitmer. Pues no, no la miren más. Ya no la miren más. Esto es, ¿no? Sí, exactamente. Es dudoso de que ella vaya a ser la compañera de fórmula de Kamala, porque dos mujeres es muy difícil en Estados Unidos. Yo banco, me encantaría, pero digo que no. pero ojo, y acá vamos a hablar de algo que probablemente no es un tabú, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Hay una dosis de sexismo, hay una dosis de racismo en Estados Unidos que todavía circula, está en todos los estratos de la sociedad norteamericana, y eso muy probablemente, además de, digamos, las propias dudas que genera Kamala, eso probablemente también le juegue en contra, como le jugó en contra de Hillary Clinton en el 16. A Hillary Clinton. Se perdieron una oportunidad histórica con Hillary Clinton. Y era buena candidata. Una gran candidata. Tenía una enorme falta de llegada y de entender a los norteamericanos, que no es menor. No es menor. En eso fue muy oportuno y muy inteligente Donald Trump, en saber leer las necesidades de una porción de los norteamericanos en ese momento. Y esto que veíamos esta mañana. Sí, esto lo comien. Yes, we can. Esta, la construcción de una épica. Esta es muy parecida a la épica que lanzó al estrellato a Obama en 2008. Recordemos que es cuando él llega, es el primer hombre de color que preside Estados Unidos. Esta era la imagen, digamos, que eligió Obama. Y el Yes, we can de Obama lo transforma Morgan Freeman en Yes, we can. Es un buen slogan, pero necesita algo mucho más personal, algo que la defina más a ella, y que no la defina en relación a Obama, porque eso también le va a jugar en contra. Totalmente. Mirá, la gente me dice, qué genia que es esta mujer. Te juro, te juro. Bueno, esto es información. Ahora viene lo sencillo. Yo me sentaría, pero no tengo dónde. ¿Qué va a pasar, Inés? Decís, ¿qué va a pasar? No, o sea, ¿qué percepción basada en información tenés de lo que va a ocurrir? Bueno, mira, creo que va a haber como una especie de brote de entusiasmo del demócrata que va a hacer que se emparejen las sondeos para el voto popular. Ahora, en el voto para los estados decisivos, estos 10 estados, está muy retrasado el Partido Demócrata. Va a tener que trabajar mucho. Eso en cuanto al Partido Demócrata. El que también va a tener que trabajar mucho para redefinirse es Donald Trump. Porque él hasta hoy toda su campaña sobregiraba en torno a Joe Biden y a sus problemas cognitivos y a su edad y a, como él lo denominaba, Sleepy Joe. Ahora, tiene que cambiar el eje, tiene enfrente a una persona y hay otra cosa. Una de las grandes virtudes de Kamala es su capacidad de oratoria, su capacidad de cuestionarte. Porque era fiscal, digamos, toda su vida fue eso. Hay que ver el debate de septiembre entre Kamala, si es ella finalmente, y Donald Trump. Cómo lo puede llegar a pasear. Ahora, eso va a cambiar la mirada de los norteamericanos. Hay dos temas esenciales. Inmigración. Ella está bastante floja en el tema de inmigración porque ella fue el azar de la inmigración en la Casa Blanca de Biden. No le fue muy bien durante los dos primeros años. Después, ahora cayó un poco la entrada de personas indocumentadas a Estados Unidos. Y la economía. Cómo dar vuelta a estos déficits de este gran auge económico propulsado por Joe Biden. Tiene baches, que es lo que le recriminan a los norteamericanos. Fundamentalmente el crédito alto. Esas son las tasas altas, pero bueno, por la inflación. Y algunas otras cosas como la falta de recuperación del salario real. Eso ella tiene que hacer mucho hincapié en crear un mensaje de optimismo respecto de eso. Ahora, no es re loco, insisto, te lo está preguntando un ignorante. ¿No es re loco que la bonanza económica en el país donde hubo un candidato que dijo es la economía estúpido, no pese? Porque digo, le está yendo bien a la economía. Lo que pasa es que la bonanza económica la tienen que sentir todos, Luis. Ah. Y en Estados Unidos no la sienten todos. Vos ves los mercados, alguien me decía, sí, los mercados durante Trump. Los mercados batieron todos los récords este último año. Todos los récords. Todas las bolsas batieron los récords. Hay una enorme capacidad de ganancia en las grandes empresas norteamericanas, pero cuando vos vas bajando en la escala de ingresos, ahí empieza a disiparse esa ganancia. Y todavía hay salarios reales que no se han recuperado. Claro. El flagelo de la inflación, nosotros estamos acostumbradísimos, incluso con estas tasas demenciales. Pero ellos, para ellos, un 6% de inflación anual, un 8%, casi un 8% de inflación anual, fue devastador. Las familias, las familias de la clase media-baja, la clase baja norteamericana, viven con el dólar contado hasta fin de mes. Y eso hoy besa mucho. Y lo otro, el sueño americano de comprarse el auto, comprarse la casa, eso también desapareció. Ayúdame a interpretar, hubo declaraciones de Donald Trump. ¿Y de investigar la gente que le hizo Joe Biden? Bueno, creo que alguien tiene que ver a lo que le hagan a la gente. Mira, hay gente que le hagan a los que le han a los americanos. Y yo te lo que, hay que ver a los doctores, porque los doctores siempre han dado este maravilloso reporte. No, no, pero no, pero yo he visto que el otro día, que no se hagan a los niños de la escuela, que no se hagan a los Air Force 1. ¿Es es un coño contra Joe Biden? Sorto, sí. Yo creo que es. Yo creo que, hay un proceso de la 25th de la ley. If Joe Biden can't run for president, he can't serve as president. And if they want to take him down because he's mentally incapable of serving, invoke the 25th Amendment. You don't get to sort of do this in the most politically beneficial way for Democrats. If it's an actual problem, they should take care of it the appropriate way. ¿A qué atiende todo esto? Dos cosas. Primero, Trump decía que hay que investigar a aquellos que ocultaron el verdadero estado de salud de Joe Biden. Eso va a ser una línea de campaña contra Kamala, porque yo supuestamente sabía. Ahora, primero hay que determinar el verdadero estado de salud de Joe Biden. Ciertos lapsos, sobre todo en el debate, no indican que esté completamente deteriorado su estado cognitivo. Por el otro lado, esto de embarrarle la cancha, diciendo que también tiene que bajarse de la presidencia. Porque si asume la presidencia a Kamala, se le vienen dos tareas cíclicas. Ser candidata y ser presidenta a la vez. Para alguien que de repente empieza en ese camino, tiene 100 días para aprobarse, es verdaderamente imposible ese desafío. También esto te muestra, Luis, un poco el miedo que le tienen a Kamala. La juventud, la frescura, es muy simpática. Falta un poquito de carisma, pero es muy simpática. Vi hoy que participó de, no sé, fresca, baila, simpática. Y tiene mucha llegada en tres o cuatro grupos que son esenciales para los demócratas, para afianzar la ventaja, que son los afroamericanos, los latinos, los jóvenes y las mujeres. Si logra mantener la ventaja sobre Donald Trump, que Joe Biden sacó en 2020, gana. Y eso probablemente también esté detrás del miedo de Donald Trump y de J.D. Vance con la candidatura de Kamala. Si yo tuviera que hacer campaña, es la candidata ideal. Porque mirá que, sin escucharla, qué bien luce, me resulta confiable verla. Sí, le quedan un poco grandes los trajes. Pero será de Dios que seas tan difícil. No, pero ojo, con lo rápido que son los republicanos, lo van a usar en contra de ella. Claro. Y hay que, y la última, juro que me voy al corte, digo, va a ser muy importante la palabra de Biden. Va a ser muy importante, todavía está en aislamiento por el COVID. Probablemente a partir del miércoles va a dar un mensaje a los norteamericanos. Va a ser muy importante, pero los demócratas ya lo dejaron atrás, Luis. Lamentablemente es el vértigo de la política, sobre todo la política norteamericana, en el año de campaña. Tienen 104, 105 días para el 5 de noviembre. Vamos. Ya está. Vamos. Total. Van a dedicarse a construir grandes monumentos para Biden, pero ya está. Placer verte, de verdad. Muchas gracias. Aprendo un montón cada vez que ven. Un placer verte. Pequeña última pausa. O última o penúltima, qué sé yo. Pausa. Pausa.